Hola, soy Fernando Suárez Atencia. Soy un microempresario que vende servicios de salud en la parte de la odontología y decidí no desaparecer. Yo soy odontólogo y llevo 34 años prestando el servicio de odontología. Un colega me propuso que fuera docente en el tema de fotografía clínica y llevo tres años dictando este tema de fotografía clínica, marketing estratégico, diseño digital de sonrisa 2D, producción y edición de videos clínicos, porque uno tiene que ser visible y lo que nos permite ser más visible es la parte de la digitalización y el marketing. El uso de herramientas tecnológicas ha mejorado mi negocio porque me ha hecho más visible ante la comunidad digital que está conformada por mis clientes en el tiempo, a pesar de tanto tiempo que estoy en el mercado, estoy vigente que es lo más importante. En estos momentos me hago visible en las redes sociales a través de WhatsApp y tengo contacto con todos mis colegas y mis clientes a través de Instagram y a través de Facebook. Lo más importante en la parte del mercadeo es conseguir un cliente, pero lo más importante que conseguirlo es mantenerlo. ¿Cómo he logrado fidelizar a mis clientes a través de los contenidos digitales que subo a las redes sociales? Tienen que montarse en el bus de la digitalización porque de lo contrario desaparecen del mercado. No desaparezcas, transformate.